Y vea qué bonito, como buena mexicana, una mujer de 73 años preparó 800 tamalitos nada más durante cinco días, ¿para qué creen? Siempre el gran corazón de los mexicanos. Para llevárselos al personal médico que le salvó la vida tras infectarse de COVID-19, la sobreviviente identificada como Margarita Montañez fue internada en un hospital de Los Ángeles, California y tuvo que ser intubada. Sin embargo, el personal médico no se dio por vencido y luchó por salvarla. La mujer y su hija preparan tamales para su familia cada Navidad y Año Nuevo, pero este año mejor decidieron llevárselo a los médicos para expresar su agradecimiento. Pues mire, una manera de agradecer muy sabrosa, ¿no?